Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cirlet y en este canal estaré subiendo cosas innovadoras, creativas, cosas para regalar a quien se te pega la regalada gana, cosas para ti, entre otras. Espero que te gusten y de que sean de tu agrado y nos vemos en el próximo video. Bye.